Derechito Luis, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del primer volumen de la nueva colección de Marvel de Salvat en tapadura las grandes batallas donde nos encontraremos en el primer tomo a Civil War parte 1 vamos a ver que tomos nos podemos encontrar en esta edición cuyo primer volumen ya viene a precio promocional pero que precio vendrán los demás, que series, que enfrentamientos nos encontraremos entonces eso y más te lo contaremos a continuación pero antes que nada queremos agradecer a los que siempre ven nuestro canal a los que nos siguen, a los que son parte de esta legión de vicios muchísimas gracias y ahora sí, vayámonos derechito al vicio porque como ustedes sabrán, la distribuidora Salvat siempre suele traer materiales que han abarcado colecciones en España, en Europa anteriormente y entre ellas hay varias que se repiten el material pero que salen temporalmente, generacionalmente cuando ya no se reeditan en estos lados del mar así que vamos a ver como arranca nuestra nueva colección, Grandes Batallas la primera que nos encontramos tiene el precio promocional de 4500 pesetas que viene con la parte 1 de Civil War, de la guerra entre los superhéroes registrados y los no registrados además de un pequeño fascículo que es un gran, gran, gran mini póster un gran mini póster que veremos a continuación mientras lo vemos, acá vemos que está la portadita de X-Men vs Avengers uno de los eventos más copados de los últimos años vamos a ver que el primer volumen si bien cuesta 4500 pesetas el segundo va a estar costando unos 9500, ya vamos a verlo por el otro lado y los siguientes van a estar costando 12500 pesos van a haber muchas, muchas, muchas peleas importantes los primeros, los números son 20 pero después se van a ir extendiendo dependiendo de cómo llegue al país tenemos eventos como Civil War los Vengadores vs la Patrulla X esta es la traducción española pero no sé si le van a cambiar el nombre o no la era de Ultron y Planeta Hulk que estuvo bastante bueno este es seguido por World War Hark tenemos a varios héroes, a varios villanos icónicos en estas batallas y mirá lo que nos encontramos al abrir este mega póster este primer fasciculito viene con... un mega póster donde los tenemos peleando esta había sido la portada alternativa de Avengers vs X-Men mirá lo tenemos a Red Hawk, la tenemos a Emma Frost a Guepardo por un lado lo tenemos acá a Cíclope también tirando rayos con de todo a Tormenta y a Spider-Man todos juntitos en este mega póster pero quieren más información vamos a darles 5 tips importantes sobre esta colección la primera de todas miremos la vamos a encontrar detrás de este gran cartón el segundo volumen que es Los Vengadores vs la Patrulla X parte 1 costará solamente 9500 pesos cada uno de estos tomos van a estar saliendo cada 15 días en los kioscos a partir de este mes ya tendría que estar saliendo el segundo volumen los primeros 20 después van a ir siendo ampliados en tapaduras y te digo así nomás, con estos primeros números como el guantelete del infinito parte 1, Planeta Hulk, Leere Ultron ya de por sí te conviene porque 12500 pesetas o los primeros dos precios promocionales ya es mucho más barato que las ediciones locales que son en tapa blanda y que suelen ser reediciones de las editoriales locales pero que tiene de diferente esta nueva colección de las anteriores hemos visto que Salvat ha traído uno de eventos de Marvel continuada por otros microeventos también de diferentes personajes pero esta es mucho más expandida que las versiones que salieron anteriormente este Civil War por ejemplo va a estar dividido en 3 tomos 3 tomos cuyos volúmenes van a estar divididos en partes con el evento principal y con tie-ins diferentes acá por ejemplo en este primer volumen nos encontramos las primeras 3 capítulos de Civil War de 7 capítulos y el spin-off de Frontline donde vamos a ver primero acá como inicia esta guerra un pequeño desastre va a hacer que la comunidad de superhéroes sea mal vista y que pidan registrarlos a todos vamos a ver que ellos se reúnen, luchan entre sí que el Capitán América aboga por la libertad mientras que las fuerzas de los Estados Unidos van a ir a perseguir a aquellos que no se registren sin embargo Iron Man va a estar encabezando la lista de aquellos que sí están a favor del gobierno convenciendo a Spider-Man al mismo Spider-Man de que revele su identidad al público esto como lo hemos visto en la colección anterior de Spider-Man que salía ahí cerca del 2010-2007 en Argentina va a traerle muchas consecuencias negativas haciendo que todos los villanos vayan a buscarlo a él, a Tia May y a todas las personas que él quiere entonces esta nueva lucha de registrados y no registrados va a dividir a los propios Vengadores haciendo que se cree los nuevos Vengadores que tiene su propia serie personal y acá empieza lo que es el spin-off de Civil War Frontline donde nos mostrarán de primera mano cómo van a ir afectando aquellos que caen, aquellos que pierden y aquellos que forman parte de esta acá la tenemos a un preso aquellos que forman parte de este caótico evento básicamente tenemos al final un par de portadas extras la tenemos acá la primera que encontrábamos del volumen 1 la alternativa la del volumen 4 y 3 que nos encontrábamos en Spider-Man también que acá lo tenemos con el traje el traje metálico que nos engataba de esa época en esta fase Spider-Man ha probado muchos trajes distintos que al final terminarán siendo olvidados por el tiempo pero no por los fanáticos acá queda un par de sketches y una imagen de Who's Side Are You un póster promocional de este evento donde se dividían la comunidad en dos partes pero sí chicos para poder completar estos estos tomazos van a requerir de tres números en cada uno de los eventos de grandes batallas ¿eso te puede convenir o no te puede convenir? se depende de cada uno porque termina costando la mitad de lo que costaría comprar los eventos más sus tie-ins en ediciones locales pero pero si no te interesan los tie-ins no te interesan los spin-offs ni los extras las ediciones completas con el evento principal las puedes conseguir a diferentes precios locales acá claro que sí las puedes conseguir de reediciones anteriores ahora sí esta colección de grandes batallas de Salvat se diferencia de la Muse Hub que se ha estado publicando desde el año pasado o un año un poco y medio atrás donde directamente son los eventos completos eventos así ya completitos sin ningún extras que ha estado rondando por España y por Europa así que no hay que confundir esta nueva edición de grandes batallas con la de Mos Hub ¿qué más te podemos decir? ya te dijimos los precios ya te dijimos los tomasos las series que pueden tener solamente queda que te vayas derechito al vicio así que comentanos debajo del video si ya yo te digo esta es una muy buena oportunidad para aquellos que recién inician en el universo de los cómics claro que sí para los que ya tienen los tomos anteriores la verdad no vale la pena renovarlos ni expandirlos por estos extras que si bien no los conseguís acá no son necesarios pero todo depende del ojo y del bolsillo del coleccionista somos R100 esperamos que esto te haya divertido entretenido informado hecho pasar el rato y nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos siempre yéndonos